Una de las infracciones determinadas en la cláusula 1, 2, 2 del anexo 8 del contrato de concesión... Comenzó indicando la cláusula con la cual se inicia el proceso sancionatorio a Interagua, por la demora en restablecer el servicio en la vía a la costa. También... Andrés Mendoza Paladines, presidente del directorio de MAPAC-EP, dice que como ente regulador han comunicado a la concesionaria que tiene 15 días para defenderse de una nueva multa, porque la interrupción del servicio que realizaría la empresa inició un día antes de lo anunciado y demoró más de lo señalado. En virtud del incumplimiento se inicia, y de la presunción de que se configuraría un cargo de infracción, se inicia el procedimiento que prevé el contrato de concesión para las sanciones. En esa reunión con la prensa, también estaban los representantes de las más de 90 mil personas que viven en vía a la costa. Su presidente, Guillermo Ayala, dice que en los últimos años se han dado reuniones con Interagua por un acueducto de 700 milímetros, que es Betusto, que han pedido una válvula para no sufrir las continuas interrupciones del servicio. Pero aún no hay solución. Irving Florchen, de Interagua, dice que sobre las acciones que ha tomado MAPAC, ellos solo pueden decir que el día que estaba previsto el corte, iban a arreglar la tubería de 700 milímetros en el kilómetro 35. Pero un día antes, ese mismo acueducto se dañó en el kilómetro 24. En total fueron tres fugas en vía a la costa. Primero, que había un trabajo programado. Segundo, que hubo un daño en el acueducto, que dejó a la gente sin agua y que Interagua entró para acometer estos trabajos. La próxima semana Interagua dará una rueda de prensa, donde presentarán los proyectos que buscan disminuir problemas de suministro de agua en vía a la costa.